Si entra en el instituto, va a tener que enfrentar los comentarios, las preguntas. A Federico que salió hablando de usted, como le conté. ¿Está segura que quiere entrar, señorita Aurora? Estoy agotada. Pero tengo muchísimas ganas de ver a Blanca. Si me voy a mi casa, voy a estar sola y va a ser peor. ¿Quiere hablar de la confusión que siente entre Lorenzo y Martín? Martín. Con él siento como si tuviera 20 años. Pero él no sabe quién soy de verdad. Yo soy la madre de su hermana. Y si él me quiere de verdad, yo no quiero vivir sus sentimientos. ¿Y acaso usted no merece ser feliz? Vivir un amor aunque sea prohibido. Dicen que un amor prohibido causa dolor. Pero también dicen que vale la pena. No hay nada que intentarlo. Doctor, usted que había pedido el día para asistir a la reanimación de Aurora Ponce de León y al final se suspendió. Lo vi en las noticias. Sí, pues la verdad es que por eso vine hoy. Qué cosa, ¿eh? El mundo entero pendiente de eso y al final no pasó nada. ¿Tiene alguna información, doctor? ¿Sabe qué sucedió? Porque en la televisión no dicen mucho. No, la verdad es que no tengo ni la menor idea. Yo estoy muy asustada, muy asustada. Tengo palpitaciones. Esto de Aurora me ha puesto muy nerviosa, unido a la enfermedad del señor director. ¿Pero se siente usted bien? La veo muy estresada. ¿Por qué no se toma unos días libres? Ojalá pudiera, pero imposible. Tengo que encargarme de las audiciones para elegir al nuevo profesor de comedia musical. Vaya, vaya. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Por qué no desapareces? Sí, ya me voy. Tranquilo. Sé que estos son tus amigos. No te voy a hacer nada. Pero no puedo evitar mirar a esa mamacita bailando y pensar ¿Qué pasaría si supiera que la secuestraste? ¿Qué pasaría si supiera que eres un delincuente? Yo cambié. No me hagas reír, César. La gente como nosotros no cambia. No se sale tan fácil de esto. Por cierto Mi hermano te manda saludos Está lejos Pero cerca Y dice que desde que te salvaste de ese incendio Él cree en los milagros Cuidado Que la chica no se entere Nos vamos ¿Por qué? Porque lo digo yo Nos vamos Blanca no vino Pensé que estaría aquí en clases Es que no me contesta el teléfono No Me dejó aquí pero no quiso entrar Tenías que ver cómo estaba No quería ni que le hablaran Ni que le nombraran Ni escuchar nada Absolutamente nada De la congelada Bueno, perdón De tu mamá Lo que pasa es que como ella le dice así Pues se me pega ¿Y entonces? ¿Los muertos vivos no regresaron? Estás hablando de mi mamá ¿Y qué? ¿No es una muerta que iba a regresar? No seas tan sensible, Aurora No te va a ir bien en la vida ¿Y a ti, Nina? ¿Cómo te va en la vida? Porque con lo resentida que eres Seguramente... ¿Cómo estás? Chicas, permiso Qué gusto verte ¿Podemos hablar? ¿Nos permiten? Me quedé un poco preocupado Sí Me imagino Roque me contó que te vio en la tele Le dando declaraciones acerca de mi mamá Que tú fuiste el gran amor de su vida Cuando tú y yo sabemos que ya Se acostó con muchos Menos contigo ¿No te parece una falta de respeto Hablarle así a tu padre? No es la educación que yo te di Ay, qué cínico eres Pero ¿sabes qué? Ahora que regrese mi mamá Vas a tener que buscar otro negocio Porque ella va a regresar Y vas a tener que buscar otra cosita De qué vivir Y va a regresar Elgame